FESTIVAL PENSAR CON HUMOR Festival Pensar con Humor es hermoso, es hermoso participar en esto. Ya van varios años seguidos que tengo la gran fortuna de participar, aun cuando hay comediantes que hacen líos. Ay, no me convocaron, dicen. En realidad la agencia de acuerdo de cultura lo que hace es invitar, no convoca mayormente, invita y todo el que quiere participar afortunadamente y tiene algo para decir, puede participar y lo hace. Y es hermoso, esta es la segunda vez que el Pensar con Humor me trae aquí por Carlos Paz, el año pasado fue para el día del cierre, ahora estamos justo a la mitad de este festival que es tan lindo que ya es la edición número 13 y que da la oportunidad a gente del interior a que actúe en otras partes del interior o que actúe en Córdoba Capital y los de Capital nos lleva a otras partes y se hace, digamos, una cosa, el humor de Córdoba es esto que está nombrado como producto intangible de Córdoba, lo acerca a la gente. Y eso es maravilloso, sobre todo estos shows que son con entrada gratuita y es lindo, es lindo porque siendo un producto regional, pasa como con los alfajores, yo siempre le cuento a la gente del país, cuando compren alfajores cordobeses, lo mejor que pueden hacer es convidarle a un cordobés porque nosotros no los comemos nunca, es como re loco, es un producto regional nuestro y nosotros no lo comemos. Con el humor pasa un poco de lo mismo, incluso acá mismo en Carlos Paz, todos los veranos, tanto teatro y a veces no consumimos nuestro propio producto. Entonces, esto es una oportunidad muy linda de acercar el teatro y particularmente el humor a la gente. ¿Qué preparaste específicamente para esta función? Para hoy lo que se viene es el estreno de una obra, es un unipersonal completo de humor que se llama ETC. Y digo ETC, no digo etcétera porque es ETC, estamos todos chapitas. Se trata de un unipersonal que trabaja sobre eso, ¿no? Yo le pregunto a usted, señora, señor, le digo, ¿usted está loco? Claro, usted probablemente dirá, ah, sí, tengo mis rayos, pero no estoy loco. Y yo tengo la teoría de que sí, estamos todos bastante, bastante locos. Son locuritas cotidianas de esas que normalmente cuando decimos contame de vos y las dejamos para el final, para el tiempo de los etcéteras. ETC, etcétera. Y son cosas que nos pasan a todos. Nos sentimos viejos, nos sentimos feos, nos sentimos gordos. A veces no nos sentimos, a veces estamos gordos, pero nos sentimos más gordos de lo que estamos generalmente. Tenemos un trabajo que no nos gusta. Terminamos yendo al psicólogo y al psicólogo le queremos caer bien, así que le mentimos al psicólogo. Y tenemos un trabajo que no nos llena y, bueno, pero yo quería hacer otra cosa. Yo quería ser futbolista. El otro habrá querido ser actor. Yo quería ser humorista. No está tan bueno, señora, no se crea. Entonces, sobre eso trata el show. Y sobre decir, bueno, sí, estamos todos un poquito rotos, pero todavía nos podemos reír de eso, que es lo importante y es lo que hace más llevadera la vida. Y también vas a estar presente el sábado, ¿no? En el Teatro Real, sin más y nada menos. En una de las salas más lindas de Córdoba, que es la sala mayor del Teatro Real, donde ya he tenido también la fortuna de actuar varias veces antes, pero es como esa comida rica que nunca te cansa, ¿viste? La podrías comer todos los días. Y es eso, vamos a estar allí. Y aparte con un grupo muy especial, que es Humoristas Amuchados. Somos este colectivo de humoristas que suma de todo. Hay actores, hay gente que hace sketch, hay gente que hace stand-up, que cuenta chistes, hay que hace imitaciones. Este espectáculo que vamos a presentar mañana, que se llama justamente Humoristas Amuchados, suma un montón de cosas que hicimos también para el Congreso de la Lengua. Cuando se hizo hace muy poquito el Congreso Internacional de la Lengua, en el Festival de la Palabra, estuvimos allí en la sala mayor de Ciudad de las Artes. Bueno, lo replicamos ahora en el Teatro Real, este sábado a las 20 horas, en algo que para nosotros es espectacular realmente. Para la gente que no tuvo la posibilidad de verte, ni este viernes ni el sábado, ¿cómo te pueden encontrar y seguir tu trabajo? Me pueden encontrar en redes donde trato de ser bastante activo. Soy más de Facebook, chicos, o sea, ya tengo 40. Tengo 40 años realmente, no soy un Instagramer típicamente. Realmente el tema de los cumpleaños 40 me pegó durísimo. Me pegó re duro, me sentía viejo mal, mal, mal. Pero me puse a pensar y me di cuenta que no, no estaba tan viejo. Me di cuenta porque estaba escuchando un tango. Señale que sí, estoy un poco viejo. Pero es un tango que conocemos todos, ¿no? ¿Vieron ese tango, señor, señora, que dice que 20 años no es nada? Y me quedé mucho más tranquilo porque yo me di cuenta que en enero lo que cumplí fue nada de nada, ¿verdad? Y bueno, ahí los voy a ir remando un poco a los 40. Así que estoy de todos modos en las redes sociales y estoy todos los fines de semana haciendo comedia en vivo. El que me quiera encontrar, sencillamente, busca Gabriel Kallenberg Stand Up. Es complicadísimo el apellido, señor. Es como Schwarzenegger, ¿viste? Es como, pero cuando la pegaste, la pegaste, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Schwarzenegger, lo escriben horrible, pero bueno, pero bueno, Kallenberg, lo está viendo en el videograf, acá abajo, probablemente. Me buscan ahí, si no escriben Club de Comedia Córdoba y si andan de paso por Córdoba, vayan a ver humor. Y si me van a ver a mí a hacer humor, de paso, pense una vueltita por Córdoba. ¡Gracias!